Gracias. 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 Muchas gracias. diplomacy. La palabra la señora Porto. No la tom Chapletta, los parte de Itquinolía y en la palabra do señor Mourinhova. perform Reviados. Buenos días. Vamos a ver, yo creo que hoy es muy importante para la ciudad al final. Después de más de 50 libras que hemos tenido de la Comisión de Planeta Milito llegamos a este punto dónde se depende de aprobar composición o party a la gente de la gente alguna. Quiero decirles del primer lugar, que esta Comisión de Planeta Milito ha sido una de las comisiones donde creo que más ajuste se ha podido trabajar, lento de las de los referentes criterios. Agradecer en principio a Rosa Morteva, a la anterior conferencialismo y a la presidenta de la comisión, que hacíamos en un padre, igual que después a la actual presidenta de Salgarido, donde han llevado esta comisión por el largo de término, y sobre todo siempre dispuestas los dos a permitir el diálogo, la exposición de motivos, el debate y todos aquellos aspectos que se han desarrollado en Europa. Es un plan general que creo que es de todos, de seis grupos políticos, de los cinco que estamos en el comité y que están en la corporación, y también el partido que es tan importante, puesto que a través de los dos concejales, respecto con la Rafa, con la Rafa, con la Rafa, con la Rafa, también lo tiene, también, su idea de ciudad y en algunos aspectos, pero del documento. Y también lo que no lo desigual, anterior concejal de la oposición, o también del gobierno de García, que es únicamente, o con menos reconocer, que era de las personas que más sabían de temas de saneamiento y urbanismo, y que también ha sido alejado como patente y constante en el documento del plan general y base a las propuestas que se iban haciendo. Como digo, ha sido un trabajo que creo que es natural, porque parte de todas las personas que hemos formado con esta comisión especial del plan general. Igualmente, una parte importante de ello tiene todo el departamento del departamento del departamento del departamento, contando desde PAD, Tieta y también de esta secretaria de Enzo, en muchos momentos, con los aboscofrenos o con los caja instrucciones de algunas de las cosas que se ponían encima de la mesa. Y es un problema que creo que es bastante confusual. Hay cosas que nos pueden mostrar más, que nos pueden gustar menos. Pero fruto de ese debate, y ese diálogo que se ha dado la comisión, muchas de las propuestas y de las ideas han sido, digamos, aprobadas sin casi necesidad de vocación, por consenso, y las que, lógicamente, no había flores, pues han sido que reciba la votación. Hay cosas que, por lo menos a nosotros, como grupo municipal de teoría, no nos gustan. Pero, cuando se han copado, pues, lógicamente, las han sido aprobadas por la mayoría y las asumimos como nuestras. Y siempre hay que decir que nosotros, como grupo, siempre hemos estado dispuestos a sacar adelante este plazo, como ha dicho el votador del Partido Socialista. y volveremos a favor del mismo, de tal manera de que esperemos que en breve espacio de tiempo lo hagamos sobre el funcionamiento. Muchas gracias, señor Moreno. Por parte del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra la señora Moreno. Sí, muchas gracias, señora Cardeso. La aprobación revista de Plena Nacional de la Municipal de Cadombra está ligada también a las solicitadas alegaciones de la tercera exposición pública. Me hubiera gustado que se hubiera apuntado de esto a ser tratado de decir que el que ha sido la decisión política se le confirmó para el equipo de gobierno la crisis de urbanismo. La alegación también pone en duda la justificación de la expropiación para la participación de los terrenos en su grupo no consolidado. Ante esto, de hecho, falta un informe jurídico o técnico que vaya en la fórmula de la expropiación como sí pide como estar en alta en la prisión. Todo esto nos llegó apuntado en contra de la propuesta realizada por el equipo de acción ante la alegación. Si a esto sumamos a dar el perjuicio tópico que puede causar a los caraburitanos la presencia de estos colíferes de estos terrenos, que hablamos de un millón casi 100 mil de la expropiación y un millón y medio de terribos sin haber estudiado otras alternativas, y más en los momentos de crisis que se avecinan, no estamos de acuerdo en la actuación sobre los terrenos de más extracaricológenos que se contemplan en la revisión del plan. Y añadiré porque parece que se quiere dar a entender que la construcción del FP está vinculada a la ausencia de estos terrenos que no es cierto. Seguramente tuviese mucho más sentido y más rápido la construcción de un edificio del FP en otra localización y seguramente también conseguirían unos problemas de alistamiento. Dicho esto, y como ya dijimos en la tercera exposición pública, es la inclusión de una modificación sustancial, obtención por la expropiación de 36 mil metros cuadrados de los que para el FP, vamos a decir, la Consejería Estópica de Triceril. A ver cómo justificamos la expropiación de nosotros que no es cierto. Con lo que los datos de acuerdo hace que los sostengamos en la aprobación provisional. Es un documento en el que se han trabajado mucho y en el que todos los grupos hemos tenido que hacer para que no conoce eso. Pero la inclusión de esta calificación, y más aún después de la moderación, nos impide votar. Muchas gracias, señora Marino. Por parte del Grupo Popular, señora Marino. Muchas gracias, señora Presidenta. Podríais suscribir, desde la primera de las preguntas de los grupos de Ciudadanos, pero sí que nos gustaría añadir alguna otra cuestión. Yo creo que, evidentemente, que el desarrollo del Plan General, que se ha ido resucitando en los últimos años, el EGT ha contado con el mayor consenso posible de los grupos públicos. A lo largo de reuniones, en las que se debatían cada uno de los aspectos que afectaban los organismos fundamentales de nuestra ciudad. Desde el punto de vista, cada uno aportó sus ideas. Supongo que cada uno nos dejamos en esas aprobaciones parte de nuestros deseos y amparando los puntos que eran nuestros. Pero lo siento es que se llegó a una aprobación inicial del Plan General, con un cierto consenso, que es respecto a la historia de todos, en la mentalidad de otros, y someter una expropiación que, inicialmente, se nos dijo por el Partido Federalista, que no le pudo dar lugar a unas negociaciones multilaterales, que ahora ya, directamente, ya se ha dicho sobre los valores, una expropiación que, al final de toda esta operación, a la hora va a costar 5 millones de euros, y en este momento, desde el que estoy convencido que avienta a retomar este tema, porque las circunstancias evidentemente políticas y sociales de nuestra ciudad han cambiado y se ha multiplicado en estos últimos meses, como todos sabemos, creo que, esto es un punto distinto, desde esa forma de verano, desde hace dos años, ha habido sin incursores a través de la comisión de entrenamiento de un plan durante años, desde luego, no nos parece que podamos votar en otra por esta operación circunstancial, pero sí, sí es cierto que nos hubiese gustado el curso, pero, por ejemplo, si no ha ido a la medida del proceso, nos vamos a gastar en muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Pondillo. Tiene la palabra el señor Martínez, por el propósito. Muchas gracias, señor Martínez Pondillo. Muchas gracias, señor Martínez Pondillo. Muchas gracias, señor Martínez Pondillo. Conteo, porque no se circunciden en el ámbito de bases metálicas. En general, el problema que tiene precisamente es que le cuesta posicionarse, pero no porque va a la consulta, le cuesta posicionarse en general. Usted en general toma la decisión de no decidir que eso es una decisión y en este caso para la decidir las decisiones posibles, porque se equivoca a usted, acabas poniendo el riesgo de votar a ser. y no podemos estar en esperanza que ustedes decían porque si fuera con ustedes, de hecho, a saber qué avances se producían en la ciudad y ahora es más o menos en el Partido Popular en la pasada legislatura, cuando el sector ciudadano intentaron pactar con ustedes una cosa y les dieron lo que querían que no es una lima, que no es una lima, que no es una lima y no es una lima, que no es una lima, que se ha destruido en el final, el sector ciudadano se dio con las solicitaciones que el Partido Socialista había puesto en la mesa entonces, yo ya me voy a lamentar que ustedes llevan este discurso de lo que el Partido Socialista ha vuelto realmente su actitud constante que va a ser que el Partido Socialista no es el mismo sector que se pretende, pues porque ha sido en los dos sectores, tal vez yo, usted viviendo 40 y 60 informes y no asumiendo sus instituciones que han sido de comisiones de planeamiento de la región Señor Conchín, mayor consenso ¿Os ha salido con el consenso de todos los partidos que ustedes están creando el consenso, como ya he dicho en la primera anterior, por un con una modificación mundial que nos supone que un 0,5% de los usuarios que se va a desarrollar en esta ciudad a partir de la población central y de un 0,088% de término municipal tanto, señor Conchillo, yo creo que a ustedes lo que les molesta es que sea un desarrollo para la ciudad muy importante como ha sido la FG, que los antiguos de abril más que la FG, que los antiguos de abril más que la FG, que los antiguos de abril más que la FG, que los que les molesta les molesta que va al Partido Socialista y simplemente es una excusa para otra razón, yo recuerdo que el pasado que no era la cantidad de cosas y la señora que estaba de acuerdo en la de ellas, por ejemplo, entonces hemos llevado acuerdos que estábamos muy lejos que es el Partido de Comercio y que recientemente, yo tengo que decir que nosotros no somos muy orgullosos de que esta corporación haya ido unida en la revista de la capacidad de defendir de este evitamiento por el Partido y eso no existe como un consejo de eso que hacen esas cosas, ¿no? Como les decía al principio de la intervención pues el Partido Socialista, lejos del que se dice no ha hecho ya la reforma o no ha hecho la revisión completa de lo que ustedes dicen ha habido un proceso de participación y se han ido sacando periodos de elevaciones porque ha habido la participación sustanciales como ustedes decían y por eso, porque ha habido la participación sustancial se han hecho más periodos de elevaciones para garantizar la seguridad de todos y que todos pudieran opinar sobre esos casos así que, sin más de los argumentos que se hace en un consenso de tragedia pero, desde luego, no puedo decir que es una cosa que se hace y bueno, muchas gracias Gracias, señor Martínez Señor Andrés, ¿va a tocar la palabra? Sí Por parte del grupo de Vox, señora Tarraca, señor López Sí, gracias, señora Tarraca Bueno, se ponen todos sus sedes que con nuestro grupo municipal nos hubo en anterior reunión y siempre he tenido una actitud bastante cordial y bastante participativa siempre escuchando nosotros pero lamentablemente después de esta crisis sanitaria y social laboral que estamos teniendo venir al primer pleno con esta incertidumbre y teniendo todas las cosas en las que estábamos con los excedidores en casa me parece desagradable Partido Socialista sí, ha valorizado este consenso que había anteriormente este controlismo que teníamos todos los grupos incluyo porque ya soy parte de este departamento pero no entendemos como no se han valorado como no se han valorado como no se han valorado otros ejemplos que también se puso a disposición de este grupo y como no se han pensado estos hamburguesas subsanciales en un terreno que no había conflicto como siempre digo a todos los que necesitan contra problemas en la rosa Muchas gracias Pedro por parte de la realidad te has dado la palabra señor Mariano Sí generalmente a veces me tengo un poco supermitos que es una decisión política pero lógicamente yo creo que todos estamos aquí los mentiros somos políticos no somos mentores ambulantes y lógicamente es una decisión política donde se colocan en este caso el punto de formación profesional el partido socialista lleva a colocar el centro de formación profesional en un sitio determinado que irá los sitios de los terrenos de la asistencia de ellos y lógicamente se ha tomado la decisión que va a ser a dos problemas electorales que en su día se presentarán a la ciudadanía ni más ni menos que va a costar dinero claro que va a costar dinero claro claro cualquiera cualquier situación que queremos que queremos que la ciudad se potencie y que la ciudad se condice la costa con dinero nadie es más legal habrá que ser a las ideas también para ver si es posible que ese dinero de la costa se pueda financiar en base a nivel de dos administraciones el Partido Popular pretendía y si no siendo la dicha que tenía el sitio del Partido del Sino para colocar el centro de formación profesional las ciudadanas todavía no le he oído decir un sitio en concreto donde quiere que se coloque el centro de formación profesional yo no le he oído si no ha trasladado al equipo de lo que no me va a depender yo no le he oído un sitio donde haya hecho una propuesta concreta de que quiere que en esos terrenos se coloque el centro de formación profesional y atendiendo por ejemplo lo que decía el Partido Popular el Sino es un sitio bueno para que les parece a ello que les parece muy bien pero tampoco es gratis este sentido es que estos terrenos estaban valorados en un dinero si aquí se hacía dentro de formación profesional es el sentido que se podía sacar si se ponía la venta a estos terrenos municipales pues se dejaría de recaudar en las arcas municipales por lo cual al final todo es un metro operativo lo que me da un poco de pena es que realmente un un consenso que había en el plan general por un tema concreto y puntual del plan de los terrenos del plan de los terrenos pues no vaya a salir con una votación a favor de todo el granje e incluso entendería la excepción de Vox como bien el aportado de Vox no ha participado mucho porque no ha estado agitando dentro de todas las decisiones de los terrenos pero por lo demás se nos ha comentado en el portado de Vox que ha creado un 0,5% del terrenos municipales que afecta lo de la fase metálico económico yo creo que la palabra de Vox lo decir muy claro literalmente si nos atrevemos a eso al final por la mayoría pues lo tiene que asumir no pasa nada no pasa nada entonces le voy a poner un ejemplo como ha dicho antes se ha sido otro compañero de Vox el tema de Vox partíamos de una premisa de que era un edificio creo que había 8 de octubre muy alejados sin embargo la verdad llegamos a ambos de eso y al final se va a hacer más o menos lo que yo había defendido que se quedó solo miento no solo sino también defendiendo que se mantendía parte de la estructura de Vox luego una zona verde pública arriba y unos aparcamientos abajo con una zona dotacional con un edificio dotacional pues al final tiene que ser la pregunta izquierda de Vox que se va a hacer eso pero en principio en el día de la ciudad y le recuerde usted en el cuarto de la hora de fin creo que pretendía hacer un edificio en el día de la ciudad como algo así no 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 las he mirado no las he mirado en su sala o sea luego hago eso si no hay manera suya pues me disculpe pero esta la sería haciendo la mesa porque se habló de eso ¿eh? pues no sería lo mismo ya siempre no recorrar tiempo no recorrar pero a lo que voy es que fíjense en las diferencias de lo que partíamos de lo que defendíamos nosotros y al final se llevó a un proceso entonces yo creo que al final el tema del ámbito del más entre 32 modelo es simplemente una excusa una excusa para desmarcarse de lo que se ha ido decidiendo en la cuestión de planeamiento sin más es una excusa por todos los ciudadanos de no posicionarnos vamos a ver si en otra sala de advocaciones que nos hemos posicionado aquí ha sido porque no es imposible posicionarse porque la propuesta que había aquí no era una propuesta clara y no era posible votar a favor y bueno podemos votar en contra pero no era posible votar a favor precisamente en este caso en el caso en el de la Secretaría de Correo Canos Moreno y en el del plan general judicial nos hemos posicionado pero muy claramente pensante si el tema no permite la progresión de planeamiento no sé por qué está estoy teniendo bueno puede entender aquí en cualquier forma este punto pero igual es bien más adecuado por ejemplo no permite la progresión de planeamiento y si hubiera estado ahí la visión se hubiera dado cuenta como he dicho aquí en la intervención tenemos en una mitad clara la innovación de los propietarios de la Secretaría de Correo Canos Moreno de parte de los ciudadanos que fue votar en contra fue votar en contra pues porque es una innovación muy estudiada muy presentada y se ha votado en el punto pudiéramos estar en la fuerza entre todos los demás y nos hemos posicionado claramente en la manera municipal de no haberse incorporado la solicitación sustancial que creemos que es es suponer un parque para todos los ciudadanos de Italia nos hubiera encantado dar a favor de esta manera municipal porque es un plan generalmente muy trabajado durante estos cuatro años y es verdad que hemos tenido todos que no está la satisfacción de todos que hemos tenido todos para llegar a un plan general municipal que la ciudad necesita pero la inclusión de este punto pues nos tiene moderado y nos obliga a extenderlos en la expropiación en la alegación dice que que el segundo humano consumidor se debe tener en cuenta otras opciones antes de llegar a la expropiación dice también que bueno después de escribir las otras opciones y bueno si es conveniente se puede llevar pero ¿se han tenido en cuenta? ¿se han estudiado otras consigliades? ¿se han estudiado la expropiación? pues no lo se ha hecho lo se ha hecho por lo menos no cosa de ningún informe que se le ha tenido en cuenta como dice la relación la Constitución pidió un terreno que no se lo cree o que no lo pidió exclusivamente por el resto de la semana del programa por eso los 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 como se ha llegado a a a que se nos escorre en metros cuadrados pues esto ha sido un tema muy imposible se ve se ve se ve se ve se ve igual que aquí perdón igual que aquí Óscar ha dicho por lo mismo yo intentaba dar razones para buscar otros terrenos aquí ya se me cae diciendo mía esto es una decisión política no es típica no es eso es eso que tenemos nosotros y es eso y es la decisión que aparte de que no está justificada como pensamos tener la relación nos ha justificado en una situación que tener una responsabilidad es una responsabilidad es una decisión que nos cuesta dinero nos cuesta los carabocitarios 1.800.000 euros y al primero de la situación un millón medio de derribos estos dos bienes que ya contamos en negativo son un dinero que no tendríamos por qué pagar en otros terrenos y ahora ya veis que no estoy siendo populista no meto los dos millones y medio que también tenemos que pagar de normalidad que supongo que también tenemos que pagar en otros terrenos estoy diciendo lo que nos supone a los ciudadanos en el que en ese templo por capricho o por voluntad política tiene que ser necesito en el que en el que tenemos que señalar un otro terreno en el que en el que en el que en el que pregunté por qué no podemos aprender esto esto mismo en los terrenos que están de mejoras relacionaciones con esos terrenos que ya vienen en la comunicación como los funciones en esos terrenos ya podemos suponer que nosotros decidieron expropiación y le derribos bueno el cual les decía las personas no las nuestras nosotros tenemos los 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 ya nosotros los se no se han estudiado es una pregunta porque también también habla de que en el cuarto de trabajo de CRIX no estaba asombrado y que llevamos un consenso pero es que en este tema precisamente el consenso ha sido intrusible porque la consenso de la actividad europea ha sido siempre que en la época esos elementos eran indegunciados esa es la palabra, son indegunciados no se ha abierto la mano a toda alternativa o sea, cuando una padre dice que estos indegunciados ya no se puede dar lugar al consenso entonces es todo esto que nos lleva a, con pena, la verdad con pena a que les demos un trabajo que hemos hecho todos, hemos hecho todos el esfuerzo que nos lleva a esto pues que nos tengamos que encender en un ángel y en un ángel Muchas gracias señora Martina, tiene la palabra de su tema, tiene mucho tiempo en el caso de la Consejería, entonces de la producción popular en base a hacer una propuesta que se ha afectado por el consenso educativo que realizó el propio centro con todos los que se han hecho el mismo centro, por cierto, lo voy a dar a financiar, el problema de la FIFA ahora no sabemos cómo quedará pero que, desde luego, lo que nos pueden decir es que nosotros no queríamos que existiese la formación de la palabra lo que no queremos es que cada hora gaste 5 millones de euros para empezar, en algo que es necesario porque cuando les gusta hablar de porcentajes, pues podemos hablar de porcentajes están amparándose y esto representa, al respecto del programa general, el 0,4% los millones de euros de cinco euros si cogemos el presupuesto de cada hora de 25 millones de euros qué coste te supone la operación que se descantrea conlleva un 20% del presupuesto de un año de esta hora un 20% nada más, nada menos vamos hablando de cinco millones de euros y cinco millones de euros en cualquier circunstancia para cada hora es un dinero muy importante en el cual se pueden llevar a cabo muchas iniciativas de gran interés para los ciudadanos pero sin ninguna duda en este momento político que nos está tomando de vivir en este momento de crisis económica tal van que estamos sufriendo y que vamos a sufrir todos los españoles yo creo que el orden de prioridades desde luego habría que plantearse y seguir con la obstinación que no lo vemos pues es efectivamente un error que no van a sufrir ustedes es un error que van a sufrir todos los capitales y por eso y nada más por eso es imposible que un gran que es un valor activo rural y su 90% bueno pues ustedes lo han cambiado en un 30% desde el punto de vista que nos cuesta yo y evidentemente eso conlleva que el partido votará a favor por lo que tenemos que votar en la institución tantas de gran interés de trabajo muchas gracias señor por lo que tenemos. el Centro de Información Profesional, vamos a ir construyendo a los sectores, le puedo decir que si lo quería, tuvo 24 años para hacerlo, 24 años para hacer, sin dentro de la formación profesional, tuvo 24 años para hacer, la actividad de la educación, después de 24 años para hacer, lo que sabemos, porque son hechos, es que en un momento se le ha visto usted, que se le acaba con la necesidad, inaugurar un centro educativo de esta y no de nada. Eso es lo que yo puedo decir. Lo que no se da poco es de dónde se ajuste los 5 millones de pesos, o sea, lo que no se da. Y lo que no se es cómo va a funcionar los porcentaje, porque de repente es el 20% del presupuesto y que se ejecutará toda la ley y de repente es el 20% de la general, yo le he dado los datos y si no repasé, los podrían en la cama. Entonces, bueno, pues claro, es que ahí en este año en el último impuesto son 250 millones para la recepción de los euros. Y usted sabe de sobra que hay muchísimas inversiones que se actualizan, que se critican, y no es el caso, y estamos hablando usted de a menos, no a la crisis. Yo voy a poner, por ejemplo, el caso de la ley de la ley, con el tema de los propósitos. Usted sabe que nosotros no estábamos de acuerdo con lo que se ha ido de la ley de la ley de la ley de la ley, que no estábamos de acuerdo con los retranqueos a los propietarios y no lo hemos planteado. Y asumimos las mayorías y se ha ido de las comisiones de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley, que no estábamos en la ley. Pero si no ha quedado esto, lo parecía más. Y yo no pongo en duda por que le hicieron a usted para el mandriesto, ni por que le hicieron a usted para el mandriesto, que simplemente señalaba Renau un poco de respeto. Si fuera técnicamente inviable, el tema de la base de Renau no estaría aquí. Usted no puede pensar que las cosas son o políticas y técnicas. Señor, la voluntad que impulso es político, porque somos políticos y estamos en la parte política y para impulsarnos por una mayor entrada, que por cierto obtuvo una mayoría de diez años en las elecciones, y por supuesto, gracias al acuerdo de gobernabilidad que tenemos con Intermabilidad, y gracias al entendimiento que hemos tenido en este asunto, pues podemos poner, podemos pensar en ese como el mejor de los sitios. Porque cumple con los criterios que nos habíamos planteado desde el primer momento, de ciudad concéntrica, de abastar el gasto antiguo. Lo que ustedes han propuesto, aparte de ser indeterminado, que no sabe con sus criterios. Y nuestra voluntad política está que construida en sus criterios que a usted le parecen políticos, pero que a nosotros nos parecen los mejores para el desarrollo futuro de esta ciudad. Así que, usted se nos posiciona, y yo creo que es una cosa muy interesante, que es, no me posiciono, no me posicionaba porque era imposible posicionarse, mientras los demás nos posicionábamos. Y tomábamos partido y pensábamos en mejor para la ciudad, y puede que en algunas otras opciones, que no son en este caso de esta, nos pudiéramos estar equivocando, pero bueno, como decía al principio de mi interacción, pues que el urbanismo es una cosa viva y dinámica, y es un instrumento de transformación que nosotros nos participemos con salud y vida. Así que yo creo que lo que a ustedes les tocaba, en la anterior ocasión, era votar a favor. Como muchos dices, tienen en contra esta relación, decía, método de explotación, que se estudie en otros, porque el suelo no se ve, pero si lo dice el propio dictamen, dice, para que me da la explotación en el suelo urbano lo hemos olvidado, no solo cuando los otros sistemas no sean posibles, sino también cuando sea el sistema conveniente. Por eso le digo que si es técnicamente conveniente, si es conveniente, los técnicos nos han habilitado para, saben que es conveniente, no lo decimos nosotros, no hemos decidido una mañana en el programa no es conveniente, lógicamente, cuenta con todos los informes, cuenta con todos los labios técnicos, con todos los informes secretarios, como digo, es un informe, pues es un plan muy participado y muy participativo y muy agradable. Y en un plan, en el que yo he tratado a votar por consensual. Así, además de las siete partes que han podido surgir en este debate, como decían que me ha intervención, yo creo que es un buen día para ahora, es un buen día para la ciudad, pues se ha hablado a Provisional en un más general unido, ha trabajado por todos, y sobre lo que todos con esta redacción aquí, que lleva la primera de cinco años trabajando, ha contado, como decía, con dos periodos de excepción pública completo, otra área de excepción pública, que hemos quitado en base a énfasis metálicos noveno. Por tanto, nosotros, los grupos políticos, el grupo de reacción, los tribunales de la casa, pues, queremos estar, creo que, muy orgullosos, y yo quiero, sobre todo, aprovechar este tercer turno a los agrandimientos. Quiero empezar por tener un reconocimiento aquí, que nos vamos a contar también por varios motivos, empezando con, como habéis dicho todos, con Marcos Lama, que trabajó intensamente en la elaboración de este plan. También los anteriores concejales de urbanismo y manejamiento, la señora Ortega, y el señor García, de nuestra compañía, que fueron capaces también de contar los equilibrios empresarios, que incluye a Gustavo, pero de aquí, y suficientes para llevar a este documento final. También a los trabajadores de la casa, que son muy buenos señores secretarias, también presentes, y a los primeros del tipo redactor, con su función de asesoramiento, y de diseño jurídico, y materia de lo que utilizamos. Y, sobre todo, los tribunales de esta corporación, sobre todo aquellos que han sabido entender la importancia de este documento, que han reconocido todo el manejo tratado para llegar hasta aquí, y que han sabido promover los consensos, que son mucho más importantes que el porcentual que el niño, que explicaba Sergio Montiño, en la intervención, y que lleva a algunos a desablarse del futuro de la ciudad, solo porque prefieren el nombre para lanzar de la mano de un partido, de un gobierno diferente al de su color político. Pese a esta ceguera, yo creo que este documento cuenta con una decisión militaria, con un consenso suficiente ha sido trabajado, definitivamente, en asuntos importantes como el cual es el laboratorio y comercio anteriormente, y que hemos defendido todos ocupar en este caso, para causar la voluntad, nuestra capacidad de decisión. Y, como digo, hoy es un día de agarroba, así que, sigamos trabajando para dar el impulso que se hace de ver. Muchas gracias. Desde la Galicia, desde el Gobierno, durante los cuatro años anteriores también yo participé de esa comisión de planeamiento y en el reconocerte el trabajo que se hizo hoy. Hemos tenido horas y horas de debate, de discusión, de revisión y de requete de revisión de algunos asuntos, que la verdad a mí personalmente me han brindado la oportunidad de conocer en absoluta profundidad el urbanismo de la ciudad, hasta el punto de que, cuando cualquier promotor me llama para hablar de una parcela en concreta, conozco de PLEAPAC la situación que tiene esa parcela, cómo han evolucionado los planes marigales, y cuáles serán los objetivos que esta corporación o la anterior corporación debería alcanzar con esa parcela. Creo que acertamos en el hecho de cambiar el rumbo del urbanismo que estaba tomando cada hora de un urbanismo expansivo que pretendía desarrollos al otro lado de la carretera nacional, al otro lado del río Cidacos, que pretendía desarrollos difícilmente justificables en un sentido medioambiental principalmente, pero también económico y sostenibles. Pasar a una decisión de potenciar el territorio urbano más consolidado, de hacer una ciudad concéntrica que abraza nuestro casco antiguo, evitando uno de los errores históricos que ha cometido esta ciudad desde los desarrollos de los años 60 y 70, que ha dejado el casco antiguo en una esquina y llevando el casco antiguo, el centro de la ciudad, cada vez más, hacia el este. Un error que tiene sus consecuencias y que cada día vivimos con la degradación de nuestro casco antiguo y que este plan general, en la medida de las posibilidades que tiene un plan general, que son limitadas, importantes pero limitadas, trata de por ejemplo. Trata de por ejemplo permitiendo el desarrollo urbano del entorno de nuestro casco antiguo y limitando esos desarrollos dispersos, alejados y que nos encaminaban a hacer una ciudad poco sostenible. Desde luego el urbanismo es algo totalmente vivo, yo espero que este plan general nos sirva al menos durante dos legislaturas, que sea un plan que satisfaga las necesidades de la ciudad de Calahorra, en ese sentido, pero desde luego todos tenemos que saber tener muy claro que eso puede variar y que seguramente habrá cosas que ir modificando poco a poco y que espero que eso lo hagamos siempre desde la idea clara de mejorar el desarrollo futuro de la ciudad de Calahorra. Realizando un poco nuestro misa-cute sobre el plan general, cuando hace cinco años se acordaba el avance del plan general, en el avance decía que Calahorra estaba perdiendo migración, que había un... que es lo que estaba pasando hace cinco años y que parecía poco probable que hubiera un aumento poblacional. Eso lo dice el avance de nuestro plan general. A fecha de hoy, eso es mentira, Calahor está subiendo en población. Lo que cambia la vida en cinco años lo que nos ha cambiado en tres meses. Yo espero sinceramente que el trabajo desarrollado un tema muy importante, sé que hay muchos ciudadanos, muchos nuevos promotores y mucho interés en que el avance del avance del plan general. Por eso, hemos hecho un plan extraordinario para intentar que nos den los tiempos suficientes para que el gobierno de la Rioja tenga la oportunidad de hacer la aprobación definitiva antes de que acabe este verano, porque sería un avance para la ciudad, en lugar de dilatar los tiempos. Los tiempos son importantes y las oportunidades también. No podemos estar sin el bien a ver estas cosas, pidiendo doscientos informes, uno detrás de otro y otro y otro señalar la decisión, porque morimos de indecisión. A veces hay que decidir. Decidir implica tomar partido y decidir implica que, a veces, equivocación necesitan ciertas. No decidir significa equivocarse siempre. Calahora necesita decisiones, calahora necesita firmeza, calahora necesita acción y cuanto antes mejor para enfrentarnos en las mejores condiciones a lo que está por venir, que seguro que será duro y difícil. Desde luego, político tiene que pensar en la economía, claro que sí, tiene que pensar en el coste de la economía, va a costar algo, pero también tiene que pensar en el coste que supone usar unos terrenos que luego no puede meter, que eso también es un coste. En el coste político, en el coste de oportunidad, hay importancia. Ahora mismo el señor Martínez Portillo dudaba desde que el Gobierno de la Rioja iba a invertir en Calahora. Se le acaba de sacar de la chistera, porque es una duda que acaba de tener en su propia conciencia, no sé de dónde lo ha sacado. Yo desde luego lo que tengo es un compromiso firme del Gobierno de la Rioja y ya este presupuesto tiene previsto poder empezar a trabajar en la redacción del proyecto y que, a priori, en una primera fase, tenemos una inversión más o menos garantizada de 8 millones de euros para la construcción del centro. 8 millones de euros, que es una tercera parte del presupuesto que no ha declarado en un año. Vamos a dejar de invertir 1.200 millones de euros para que no nos den 8 millones de euros en inversión, en un puesto de trabajo, en dinamismo, en atracción, en ser el centro de la comarca de la Riviera Navarra, como somos actualmente. Pues yo creo que a veces hay que invertir para ganar. Eso los inversores lo saben muy bien. El que no apuesta no gana, el que no invierte no lo sigue. Si no queremos invertir, si no queremos no gastar, lo que no vamos a tener es no producir. Es sencillo. En cualquier caso yo me siento profundamente y a desfecho de que gracias al apoyo de Ciquillo Rodina, que es imprescindible en este caso, porque el humanismo es una cuestión de mayoría absoluta, el humanismo a excederse es igual que votar en contra, porque las consecuencias reales de la extensión son las mismas que voto en contra, pero satisfecha porque sé que el 99% del plan general responde a un trabajo árduo, de consenso, de negociación, que hay asuntos en los que yo estoy absolutamente en contra, pero que lejos de utilizar la mayoría que ahora tenemos para modificarlo, que lo podríamos haber dicho perfectamente, pero que entendíamos que no era lo correcto y lo lear con un trabajo desarrollado, pues ese 99% responde a una idea global de ciudad que han tenido los grupos políticos que no han tenido representación en el salón de penos. Los grupos políticos, equivocados o no, era la idea del conjunto de todos. Y me siento perfectamente legitimada en representarlo, en votarlo a favor y en defenderlo donde haga falta. Que lo hago, y os aseguro que lo hago. Lo defendía cuando el Partido Popular peleaba por poder derribar el cuartel del amor civil, nosotros lo defendíamos a su lado, sin dejarnos llevar por la oportunidad política que hubiera supuesto y no enfrentarnos al Partido Popular porque entendíamos que si nosotros ya no vamos al Gobierno queríamos hacer exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y lo hicimos con valentía y sin miedo a apoyar a un equipo de Gobierno con el que competíamos por el Gobierno de la ciudad. En cualquier caso, como os digo, me siento profundamente satisfecha de que podamos haber llegado a este punto. Yo también quiero agradecer expresamente todo el trabajo de las personas que están por delante, en especial de la Secretaria Municipal, que han tenido muchísimo tiempo y esfuerzo en asesorarnos, en acompañarnos y orientarnos, técnicamente y jurídicamente, para que nuestras decisiones sean legales, que son importantes, en política hay que tomar decisiones, y la única línea que no puede suspasar es que esas decisiones sean y a la presa que incorpora. Es absolutamente legal y cumple los criterios que marcan las normativas del criterio urbanístico. Y también al equipo de arquitectura, especialmente al arquitecto municipal, que también ha defendido mucho y muy bien nuestras ideas y nuestras propuestas. Así que sin nada más, vamos a pasar a votar este punto. Votos a favor de la aprobación provisional de la General Municipal del Ayuntamiento de Calabro, un voto del Partido de Izquierda Unida, diez votos del Partido Socialista, abstenciones, un voto de Vox, tres votos de Ciudadanos, seis votos del Partido Popular, queda aprobado con mayoría absoluta la aprobación provisional de la Dirección General Municipal de la Ayuntamiento de Calabro. Muchas gracias a todos.